La Municipalidad Distrital del Tambo, imponiendo el principio de autoridad, multó con dos unidades impositivas tributarias equivalente a 9.200 soles a una obra, y el retiro de su estructura que ocupaba la vía dificultando el tránsito peatonal en el Girón Santisabel 165. El subgerente de Desarrollo Urbano y Rural, Nicolás Bustios Paita, detalló que la empresa constructora había cerrado el pase e inclusive había colocado un servicio ingénico en la vía y un almacén de materiales por lo que se procedió a la infracción y al retiro de la estructura que limitaba el paso peatonal. El funcionario sostuvo que se les ha dado un plazo de 24 horas para que puedan retirar la estructura, el mismo que ha sido cumplido por los responsables de la obra que se está ejecutando. Buenos días ante todos, soy el arquitecto Nicolás Bustios, soy el subgerente de Desarrollo Urbano y Rural. Así es, se ha tenido en cuenta la queja realizada el día de ayer, en el cual intervenimos de manera inmediata, donde precisamos que había ocupado la vía en el cual esta empresa constructora había ocupado la vía y pidiendo el libre tránsito peatonal. En realidad se ha hecho un acta de constatación en el cual se ha actuado de manera legal y se ha visto el principio de autoridad de nuestra municipalidad en el cual ahora vemos este resultado que ahora ya han liberado y han mejorado esta vía, la vereda, para la libre disponibilidad del transeúnte. Las autoridades invocaron a la población a respetar los espacios públicos y a realizar los permisos necesarios para evitar los riesgos en los transeúntes, quienes son los más perjudicados. Coméntenos un poco en qué acuerdo se ha quedado, se ha habido algún tipo de sanción o llamada atención a la empresa constructora. Tiene una multa por ocupación de vía en realidad, son dos subites que se ha impuesto a esta empresa y en lo cual también en el acta de constatación se ha firmado la responsabilidad de esta empresa en el cual ellos voluntariamente han asumido que iban a liberar en 24 horas, en el cual se han cumplido en realidad, como estamos viendo ahora en imagen. Y coméntenos de repente qué decir a la población que esté próxima a hacer algún tipo de construcción y todo ello, cuál es la correcta disposición para ello. Que deben realizar los permisos necesarios y no impedir el tránsito peatonal en realidad y sobre todo, ¿no?, coordinar con la municipalidad para poder tener una mejor ejecución de obras. Ah, no, acá hay... priorizando para la municipalidad demasiado. Gracias.